de corazón cupcakes te ofrece las más novedosas tortas cupcakes y muchos otros dulces temáticos para tu mesa pero hoy les queremos presentar una alternativa para que tu mesa quede linda sin necesidad de cortar un gran pastel como estas preciosas maquetas de torta que tenemos aquí de todos los personajes hay de mini de caperucita roja la lalupsi hay de los backyardigans hello kitty jake el pirata y muchos otros personajes a ellos los puedes encontrar en www.decorazoncupcakes.com o en su facebook como de corazón cupcakes o también los puedes encontrar en los teléfonos 973 90 934 7 ellos van a estar muy gustosos de atenderte y ahora les vamos a dar el dato de una tienda que está buenísima donde puedes encontrar todos los accesorios necesarios para tu bebé y para ti vamos a verlo vamos a ver vamos a ver